Hola, ¿cómo están, Quicks? En este video les enseñaré cómo ver la contraseña de la red a la que está conectado nuestro laptop. Hay dos formas de abrir este panel. La primera es hacer clic derecho sobre el icono de red Wi-Fi, abrir configuración de red e internet, cambiar opciones de adaptador y la segunda forma es abrir el buscador y escribir conexiones de red. Entonces, elegimos esta opción, nos posicionamos en la opción que dice Wi-Fi y el nombre de nuestra red y hacemos clic derecho, estado, propiedades inalámbricas, la pestaña seguridad y aquí en clave de seguridad de red, marcamos la casilla mostrar caracteres para ver cuál es la contraseña de la red Wi-Fi. Déjame un comentario si te funcionó el video o tienes dudas. Te invito a ver otro de mis videos o bien suscríbete al canal para encontrar más contenido útil, además de que así estás participando para el sorteo del canal.